Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft Esta es mi canal de review de las Narsio 15W49E Que ha salido el día hoy 7 de octubre del año 2015, madre mía Hoy tenemos un par de novedades nada más Pero que cambian un montón la temática del Minecraft Novedades muy interesantes que hoy como no Os vengo a exponer en el día de hoy Antes de comenzar con la review, quería pediros perdón Por el estado de mi voz porque ya sabéis que estoy Medio malito, resfriado aquí, la garganta la tengo chunga Ayer subí un vídeo hablando sobre esto Pero es que hoy me he levantado y me encuentro Aún peor, pero bueno, eso no quita que Quiera hacer review de esta snapshot y por eso Me encuentro en el día de hoy aquí grabando Este vídeo para todos vosotros, vale A ver, esta snapshot en sí es muy breve Pero los dos cambios que trae o algo así Por el estilo son muy importantes Y por eso he decidido hacer también Una review de esta nueva snapshot, vale Primero vamos a entrar en los nuevos Botes que han implementado, vale Tenemos ahora diferentes tipos de botes Dependiendo de la madera con la cual Craftemos el señor bote Que también, como podéis ver, tiene como una especie de Remos, ¿no? Que en sí son palas Tenemos bote de roble, bote de abecto, bote de abedul Bote de la jungla, bote de acacia Y bote de roble oscuro, vale Han cambiado también el crafteo Ahora será como antes Pero le tendremos que añadir una pala de madera Justo en el bloque del medio Para conseguir este super bote Vale, ahora mismo en la 15W41B Hay un bug, vale, que solo puedes craftear Por así decirlo, el bote este normal de roble Si intentas craftear este, por ejemplo Con la madera oscura No te sale, o sea No sé por qué, pero está bugado Bueno, para eso están las snapshots Entonces una vez hemos enseñado Cómo se craftean los nuevos botes Es deciros que Hay un par de curiosidades muy épicas Y es que tenemos Pues una nueva animación Al ir en primera y en tercera persona Los botes se manejan diferente Ahora os lo enseñaré Que está muy muy guay Y por debajo, si os dais cuenta Tiene una diferente textura Así en plan como si la madera estuviera podrida De estar en contacto con el agua Está muy guay O sea, es un detallito tonto Pero que vale muchísimo Y claro, como ya explicó antes Se pueden hacer diferentes tipos de botes En diferentes materiales Vale, a ver Aquí tengo un bote normal de estos de roble Te subes y ahora Atentos, eh Si yo le doy a la A Que sería la izquierda Veis que solo se mueve un lado Si le doy a la D Se mueve para el otro lado Me voy a ponerlo en F5 D, A D, A Entonces esto es como Cuando uno se monta en un río Y va haciéndola del remo con sus amigos Pues, ¿cómo vamos hacia adelante? Pues, manteniendo pulsados La A y la D Así está Cha-cha-chan 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 ¿Por qué? Porque si le das solo la A Para un lado Y a la D para el otro O sea, ahora es mucho más realista También es cierto que el bote Ahora es muchísimo más lento Pero, hombre, a ver Antes parecía como un bote de radiocontrol Para decirlo No iba súper rápido a ir por el agua O sea, parecía que tenía motor Y ahora es en plan manual, ¿no? Con los remos y demás Que está muy, muy guay Y mirad encima La animación está súper chula Incluso dentro del bote está Que se sale Ya sabéis que una de las futuras novedades De la versión 1.9 de Minecraft Es que una vez consigas matar al dragón Utilizando un enderpearl A través de un teleporter Tienes la opción de viajar A una zona totalmente inédita Donde tenemos unas plantas especiales Y unas estructuras muy extrañas Donde podemos encontrar, por ejemplo Este barco tan suculento ¿Por qué recalco el tema del barco? Pues porque para mí Va a ser la estructura más importante De la parte nueva del enderpearl No por la cabeza del dragón en sí Sino que ahora tenemos Un objeto imprescindible Un objeto increíble Que han introducido en esta nueva snapshot Que estará, como no En la 1.9 No, no es el señor Shulker Que está aquí intentando trolearnos un poquito Sino que ahora cuando entremos al barco, ¿vale? Pasando de la cabeza del dragón Bajamos por las escaleras Y encontraremos Tatachan, tatachan, tatachan Sí, es lo que aparece Son unas alas llamadas elitra, ¿vale? Se colocan aquí donde va la pechera Y atentos a lo que os voy a enseñar Porque es totalmente increíble Son alas en Minecraft Vanilla, ¿vale? ¿Cómo podemos volar? Pues es muy fácil Simplemente tenemos que dejarnos caer Y siempre y cuando la altura sea mayor de 3 bloques Nuestro personaje comenzará a planear Madre mía, esto es increíble Mirad qué guapo, por favor Madre mía, no tiene crafteo, ¿vale? O sea, estas alas no tienen crafteo Simplemente se pueden conseguir entrando A lo que sería el barco de la estructura, ¿vale? En la estructura no se puede conseguir Esto va a cambiar muchísimo El tema del Minecraft ya solo Ya no solo en survival Sino también en los subidores Imaginaros Poder volar en Skywall Que es lo malo Que esto no es Vuelas para arriba y vuelas para abajo Es una especie de No parapente Sino que empiezas a volar Y planeas Pero ya es muy chungo Lo que os digo Pues ir subiendo Porque ya veis que va bajando En la altura todo el rato Y al final pues hace así ¡Uuuh! 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 Y está muy, muy guay Y bueno El diseño de la capa O de las alas mejor dicho Va variando dependiendo De si tienes capa de Mojang No sé si lo implementarán también Con las capas de Optifine Ya no tendremos capa Junto con alas Estaría muy guay Tener unas alas plataniles Así que bueno platanitos Hasta aquí llegó esta review De la Snapshot 15V de la 41B Perdón por la voz que tengo Pero es que estoy hecho una caca Así que dadle like Si os ha molado estas novedades Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego platanitos ¡Adiós!